Diga que carros tiene. Vamos a ver. El carros se cuesta dos mil dólares porque tiene un par de risas, cuatro llantes y tiene un tanque de gasolina. Y en el tanque de gasolina es gasolina. ¿Te gustas? ¡Gústalo! Dime las llaves. ¡Págame! ¡Maneja! ¡No, mi carro! Hola, por favor, verifique la presión de las llantas. Sí, un momento. El par de risas es muy sucio. Limpíralo, por favor. Sí, yo limpíelo delante de los llantes. La presión es muy mal. No, bueno, ponga R en las llantas, por favor. Dos más cosas. ¿Niene el tanque de gasolina y revísen en las llantas? Sí, no hay problema. Gracias. Hola, estamos aquí. Bueno, irán a mi casa y yo tendré una fiesta. ¿Una fiesta? Irán saliamos a tu casa en pocos minutos. Fantástico, lloverán dentro de poco. Nos divertiremos. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Machine guns, ready to go! Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the dumb way, the bullets... 9-1-1-1, ayúdame. Ha habido un accidente. ¿Cuál es tu problema? Me he roto la pierna. ¿Te cortaron la pierna? Sí, me he cortado mi pierna y torcido mi tobillo. ¡Oh, es mal! Ella ha sido pegada con un cuero. Vamos a llevar al hospital. ¡Vamos! No sé dónde estamos, pero mira. Pídele. Hola. ¿Qué? Pondríamos ayudarme con direcciones. Ah, sí. Dime que tú necesitas. Nosotros queríamos a su amigo. Nosotros no sabríamos dónde ir. Dime dónde está tu casa de tu amigo. Dime dónde está la casa de tu amigo. 1-0-2-7-0, Prince J. Corp. Oh, bueno. Quédate en el carril derecho, luego dobla derecha y continúa hasta de tu casa de tu amigo. Sí. Quédate en el carril derecho, luego dobla derecha y continúa hasta de tu casa en un supermercado. Sí, sí. ¿Y luego? Luego, continúa a derecho cuando tú estás a boca de calle y no doblas derecha y dobla izquierdo. Después, no paras hasta tu vez un calle de sentido. No puedas entrar. Tenemos que ir en el sentido contrario. Continúa a luego de tu casa de tu amigo. Gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Yo quería visitar Devon todos los años. Sí, me divertí. No me gustaba volver a la casa o a la escuela. Sí, muy apurrido. Cuando nosotros andas vimos la playa, el mar era frío. Todos los años estaba divertida de ahora. Cuando nosotros comimos la playa, era muy delicioso. Sí, México es muy bonito. Porque yo siempre estoy muy delicioso. Porque yo siempre estornudaba de todos los años. Sí, necesitábamos siempre tomar medicina para tu nariz. Hola y bienvenidos. Por favor, abroquen los cinturones de seguridad. Por favor, no fumen en el avión y si pueden, abrían todos los terrenos. Ponen el equipaje en el compartimiento superior. Por favor, una más cosa. Si tenemos un accidente, moríamos.